Quiero expresarlo todo, quiero hacerlo a mi modo De noche a veces lloro, cuando me siento solo Me hice adicto a las clonos, me sumergí en el lodo Nadie comprende cómo, hay días en que no como Hasta que te ha ansiedad, que llegan sin avisar Yo los intento controlar, se hace difícil respirar Quieren llevarme al hospital, darme pastillas pa' calmarme Yo no quiero otro vicio adicional, prefiero lo natural Yo medito en la bañera, me pongo sentimental en medio de la primavera Porque muchos se me han ido y están lejos los que quedan Me conecto con mi tierra escuchando Inmales Rivera Todos piensan que estoy bien o a lo mejor nadie en mi piensa Tantas pesas que me han roto, siempre estoy uniendo piezas Como en un ropecabezas, buscando una recompensa Un cigarro, una cerveza, hay mucho ruido en mi cabeza Intento callar las voces, pero nunca se detienen No existe nada permanente, porque todo va y viene Sé que hay cosas que me encantan, pero que no me convienen Quiero cambiar, pero el problema creo que corre por mis géneros Que nadie me hable, hoy no quiero escuchar a nadie Difícil que confíe en alguien, no quiero consejo de nadie Que nadie me hable, hoy no quiero escuchar a nadie Difícil que confíe en alguien, no quiero consejo de nadie Hoy quiero despejarme, necesito alejarme de lo que quiero apagarme Tengo que vencer gigante, quiero sentirme como antes Tengo que desconectarme, pa' volver a conectarme Y encender la luz brillante, para yo elevarme Tengo que escaparme, necesito un chance Y ha sido bastante, la vida pega duro y no me quita el guante Pero el fuego me hará un diamante Tengo mucho que perder si se me acaba la fe Necesito continuar, cosas que no terminé Me tengo que mover, como filla de aledrez Saber pa' dónde voy, antes de mover un pie Mejor no digan nada Déjenme la mía y mejor dé la empalla Estoy falta de amigos, de los que no fallan Si no son de eso, mejor que se vayan Y no gasten su tiempo, mejor no digan nada Déjenme la mía y mejor dé la empalla Estoy falta de amigos, de los que no fallan Si no son de eso, mejor que sepa yo Que nadie me hable Hoy no quiero escuchar a nadie Difícil que confíe en alguien No quiero consejo de nadie Que nadie me hable Hoy no quiero escuchar a nadie Difícil que confíe en nadie No quiero consejo de nadie Do you feel me, oh? Na, 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 na Nah, shit Na, 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 na Yeah Na, 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 na Juicy Na, 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 na Juicy Ay, 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 ay Yeah, ay, 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 ay Gracias.